El candidato presidencial por el partido Podemos Perú, Daniel Urresti, tiene ahora más razones para preocuparse, además de su campaña electoral. Y es que Jesús Galvez, testigo clave en el juicio que enfrenta Urresti por el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos, denunció que un testigo del exministro del Interior le había ofrecido 5 mil dólares y una operación de la vista, a cambio de que no testifique en contra del candidato presidencial. Pero Urresti no es el único candidato en problemas. George Forsyth, quien aspira a llegar a la presidencia con el partido Victoria Nacional, está siendo investigado por el presunto delito de negociación incompatible. Y es que el exalcalde de la Victoria habría favorecido a su amigo y socio Renzo Navarro, con contratos por 107 mil soles en la comuna victoriana entre los años 2019 y 2020, pese a que no contaba con estudios concluidos ni experiencia en el sector público. Los electores y las electoras van a tener que evaluar por sí mismos cuán consistentes son estas denuncias. Evidentemente no es una buena noticia para el proceso electoral que haya candidatos que estén siendo acusados, en algunos casos, de delitos bastante graves. Para Percy Medina, representante en Perú de Idea Internacional, los partidos políticos no tienen la voluntad de elegir a candidatos cuya trayectoria esté limpia. La política en el Perú se ha desprestigiado y se ha deteriorado mucho en los últimos años. Esto tiene que ver con la crisis de los partidos. Los partidos han ido deteriorando también su capacidad de filtrar candidaturas. Entonces muchas veces presentan a personas que entran a la política justamente para evadir a la ley. En el caso de Daniel Urresti, el testigo Jesús Galvez ya había testificado en su contra en el anterior juicio que quedó sin validez y ahora que ha vuelto a ser citado, le habrían ofrecido dinero para cambiar de testimonio. En el caso de Forsyth, la Fiscalía solicitará a la Municipalidad de La Victoria información sobre los expedientes administrativos relacionados a todas las órdenes de servicio de Navarro. Es importante distinguir entre cuáles son acusaciones graves, cuáles son temas menos graves, cuáles pueden ser acusaciones que no tienen demasiado fundamento y hay que votar a conciencia. Intentamos comunicarnos con Daniel Urresti y George Forsyth para conocer sus versiones de estos hechos, pero ninguno de los dos candidatos se pronunció sobre las denuncias.